Estás conmigo Momento de entrar a TelemundoPR.com Y votar en el Open Talent Show Él es el número uno Alpen Rubén, entra ahora y vota por tu favorito TelemundoPR.com Aquí llega la número dos Nayeris Colón Vota por ella en TelemundoPR.com Pues coge quien pasa la próxima ronda Lo será la número tres Maleni Colón, entra ahora TelemundoPR.com TelemundoPR.com, entra ahora mismo Esos son nuestros dos MC El JD Herrera y el JD Fuerte el aplauso para los dos Que han estado con nosotros también Desde el primer día, muchachos Gracias, gracias por su trabajo excelente Saben que los quiero mucho Los quiero más que amigos Ustedes son dos, son mis hermanos Y hacen un trabajo excelente, JD Siempre a la orden, de verdad que sí Esos son los JD No nos confundan, no nos confundan JD Herrera, JD Herrera Y el JD JD Herrera tiene un poquito menos pelo Un poquito, exacto Entonces está el JD Gracias muchachos De nada Buena, mira Sigue la nueva temporada Del Balocesto Superior Nacional Aquí en Telemundo Mira esto Este sábado Tienes palco en Telemundo Para que sientas la adrenalina De ver jugar A los capitanes de recibo Versus vaqueros de Bayamón En Sábados de PSL Jeep A las 8 Por Telemundo Quiero que todo Puerto Rico juegue conmigo ¿Quién es? ¿Quién es? 641-2178 ¿Quién es? 641-2178 Señora, llame, señora Yo tengo las fotos Esto va a estar bueno hoy Chicas, venga para acá 641-2178 Vamos a ver la llamada Ahí está Buenas noches Hello Sí, buenas noches Buenas noches, ¿quién me habla? Jack, qué lindo de Mayagüe Mira, rayos Vamos rápido Que esta llamada es en larga distancia Jack, de Mayagüez Yo tengo Correcto El juego de quién es Yo le voy a poner una foto a usted Usted la va a mirar Y por 30 dólares Por cada foto que usted acierte O sea, si usted acierta Lo voy a guardar en 25 25 por foto Para que gane Chévere Muy bien Para que llegue a los 300 Está bien, mi amor Ok Ahora, pero las tiene que pegar Porque si no Si va por el medio Pierde, lo perdió todo Ok Mi amiga de Mayagüez Primera foto ¿Quién es? ¿Quién es? Qué nervios Qué guapo es ese muchacho Qué guapo Guau No la veo Hasta al revés Hasta al revés Está bueno Pero es que no la veo Pero es que es Ah, ahora es DJ Sí Sí ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Tiene 25 ya, mi amor Vamos para la próxima ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, qué nervios No me digas que es Tatín Es soltero Es soltero Es soltero Es que no la veo todavía Ah, este El cabezudo Sí, 25 o más Tiene 50 Vamos Ahí está El delay ¿Te quieres quedar con 50 O quieres seguir jugando? No, seguimos Vamos ¿Quién es? ¿Quién es? No la va a sacar No la va a sacar Difícil Está difícil Está difícil No, ese no la saca Jamás Posible No me digas que es Chabum No, no Lo que sé es que no la veo aún No me digas que es Remy Tatín ¿Quién es? Tatín Claro, Tatín Nuestro Tatín Que ha estado también desde el día uno con nosotros, Tatín Ya tiene 75 Mi amiga de Mayagüez ¿Quién es? ¿Quién es? Esto se acabó Se acabó No la va a sacar Está al revés Se acabó Ahí está Se acabó Adolfo dice Brilla mucho Maquíllalo, maquíllalo Está al revés J.D. Herrera Ese es el segundo J.D. Herrera ¿Cómo lo supo? Próxima ¿Quién es? Ah, yo no sé Ese es como Como la tigreza por ahí Está difícil No hay J.Lo No hay J.Lo ¿Quién es esa? ¿Quién es? ¿Quién será? Wow ¿Quién será? ¿Quién es para mí? Este claro Este es para Ahí está Ahí está Ya tiene 125 ¿Quieres seguir jugando? Te quedan 125 Seguimos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Fácil Esto se acabó No vas a ver ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Para que sepa No hay gato No hay gato No Pepe Sí, Pepe Ahí está Pepe Ya lo ahí Ahí está Es que hay un delay Bien grande Que estás en Mayagüenera Hay que esperar Lo que llegue Está lejos, está lejos ¿Qué esperar que llegue? Los peajes, el tapón Tranquila Dale Esperamos ¿Quién es? ¿Quién es? Suave Suave ¿Quién es? Carátula de revista Aún no se ve Ahora, ahora Está por ahí Por la María Está llegando Ay Espérate ¿Quién? Espérate Espérate Es que Ay, Dios mío Va por Yauco Va por Yauco La señal Espérate Ya llegó Pero es que se me diga El nombre de ella Espérate 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 Ivana que después Vamos a pausa ¿Cómo se llama ella? Sí, Ivana Sí, Ivana Próxima ¿Quién es? Oh Ahora fue No lo reconoce Por el jacket Satcho ¿Quién es ese? Y están en carrera Señores y señoras Ay, Dios mío Espérate Se llama como su vecino ¿Mi vecino? Moncho, ¿no? Moncho, Moncho Sí, Moncho Sí, Moncho Sí, Moncho Muy bien Ay Qué sexy Mi amiga ¿Quieres seguir? Seguimos Pues voy a una pausa rápido Y vengo contigo Sigo allá Que estamos celebrando Nuestro tercer aniversario ¿Cómo lo supo? Vengo allá Entra a telemundopr.com Y vota en el Open Talent Show Telemundopr.com ¡Gracias!